Surcando el camino Por radio vigilo, me sé proteger Pero con estilo, lo aprendí con diez Hasta lo difícil, lo sé resolver Con mi R15, M16 La señal que envía Mi vida en peligro, esa es la que guía Mi rifle cortito, si el volado gira Pa' todo estoy listo, si estás en la mira Soy perro sin cinto No creo en hechizos que compran la muerte Porque un acertijo es, una cinco o siete Si hay quien se la rifle, hay con qué quererte Yo dejo que el rifle, me siga tu suerte No cuento los días, hago que me cuenten Disfruto la vida, pa' que no me cuenten Un yate en el mar, lleno de mujeres Bosco pa' elevar, por si hay que moverse La venganza es plato, pa' comerse frío Andando, enloqueando, he criado enemigos Tal vez en el cielo, no gane el camino Pero en el infierno, están mis amigos